Armitro No hay miedo Tabla pactada Mi hombre, que es un pacto que sea usted Para engañar a vosotros No hay miedo Yo probé eso Pero por lo primero Yo tomaba la salida Que fue Ay No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo